Todo tuyo ¡Váyalo! Aquí estamos, seguimos Sí, Nelson, baila más que feo en mesa floja Para que sepa, ¿qué dice el chobo? Chorhue, chorhue se llama, ¿qué dice a ti? Bueno, estos vídeos, Carlitos, creo que los vamos a... ¿Para el Facebook? Sí, en el Facebook, en el YouTube Este va para el Facebook, este que tú ya... y para YouTube también ¿Y el del baile, ese que la coreografía? También, también ¿Con la modelo? ¿Qué pasa, la modelo? ¿Qué pasa, la madre? ¿Qué pasa, la madre? Bueno, este... Para la gente que no sabe ni siquiera lo que nosotros estamos hablando aquí Es que cuando estábamos escuchando música, los temas de Nelson Arrieta Se me ocurrió la brillante idea de decirle a Nelson Chico, hace bien la coreografía de ese tema Nelson, date un paso Y cometió un error realmente En realidad cometió un error Nelson, de verdad, vos no bailes casi Vos hacéis, bailes más o menos Más o menos Lo normal, lo normal Lo normal Y cuando te dicen, por ejemplo ¿Qué dais la vueltica y la cosa? Vos dais la vueltica en la tarima, normal Sí, pero normalito Y no puedo meñear ni apelarme los cauchos Ni apelarme mucho menos el todo Pero hablas con indígena Y a todos los resultados Sí, sí, sí Es verdad que voy a... Realmente estoy esperando por esos temas de Alfonso Pero el repertorio está prácticamente cerrado Van a ser como 10 temas Aspiramos que sean como entre 9 y 10 temas inéditos Y va a haber como 3 temas del disco pasado Que merecen volver a editar en este disco nuevo El disco también está en proyecto Poner un DVD con los videos que se han grabado Que son 3 del disco pasado 2 del disco pasado y 1 de este disco ¿No sería bueno meter también ahí en conciertos? Conciertos, sí Estamos viendo la forma de meterle un adicional al disco No solo para que sea más atractivo para la venta Para la compra y para la venta de la gente Sino para el público Es como un regalo al público Que adquiera el disco original Porque ya los piratas no podrán tener eso Aunque se la ingeniarán Porque tiene su bloqueo allí No, no, no Digo yo que la idea de poner el disco de música Y poner un DVD con los videos y conciertos Ya verán cómo va Ah, sí, hace un tripack Un tripack de eso Exacto Pero bueno Que a mucha gente le conviene eso Sobre todo los que van empezando Pero ya que tú tienes una larga trayectoria Que por cierto Y estas hojitas que yo tengo Toda esta información de Nelson Arrieta La podemos conseguir donde Nelson En www A ver si no se loиком para el señor Para que se los se las que va a hacer Que no se los se los se los se los que va a hacer No se los que van a hacer